¿Qué es la autonomía territorial de las poblaciones? En términos ideales, lo que se percibe con política pública es, por ejemplo, la autonomía territorial de las poblaciones al definir el futuro de sus territorios, a controlar sus recursos naturales, por ejemplo. Si hablamos de determinantes sociales de la salud, o sea, aquellos aspectos que determinan la salud, aspectos económicos, culturales, políticos, la comunidad debe tener la posibilidad de apropiarse y ser soberana de su territorio. Otro aspecto importante es la respuesta institucional. Yo creo que las quejas, digamos, y el malestar que produce la mayor cantidad de colombianos, y en este caso de pastuzos, es la mala atención en la cuestión médica, en la cuestión de las instituciones, IPS, CPS. Creemos que a través de la política pública en salud colectiva, con su enfoque, podemos mejorar la respuesta que las instituciones le dan a la comunidad en la garantía del derecho a la salud, de forma integral, de forma multidisciplinaria. Y aquí entra otra de las grandes posibilidades que podemos encontrar con la política, y es que al momento de abordar un problema social en salud, en comunidad, no solamente será competencia de una institución X o determinada en salud, entra la academia, entra el movimiento social, entra la comunidad, porque el problema es estructural, el problema tiene muchas formas de ser mirado y muchas formas de ser solucionado.